Yeah, yeah Vida, dame tu vida Siento que todo lo malo siempre me pasa a mí Voy a permitir que todo lo bueno vuelva en mí Yo ya no quiero pensar en ayer Solo, estoy tan solo Aunque la musa se ríe de la soledad Voy a despertar, voy a abrir mis ojos y ver el final Yo ya no quiero pensar en ayer Porque es viernes otra vez y me desinterro Toda la esperanza se fue con un poco de tu voz Y no tengo nada, yo no tengo nada Porque es el tiempo corazón Que desaparece, solo me hace daño Si pienso, solo creo en ti Pero tu puñal mató mis ganas de ver al sol Vida, te doy la mía Nunca pensé que quererte me mataría Voy a permitir que todo lo bueno vuelva en mí Y yo ya no quiero pensar en ayer Y es que es viernes otra vez Y me desinterro Toda la esperanza se fue con un poco de tu voz Y no tengo nada, yo no tengo nada Porque es el tiempo corazón Que desaparece, solo me hace daño Si pienso, solo creo en ti Pero tu puñal mató mis ganas de ver al sol Ver al sol Oh, 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 yo no tengo nada Y yo, oh, yo no tengo nada Y yo... Que el tiempo corazón que desaparece Solo me hace daño si pienso Solo creo en ti Pero tu puñal mató mis ganas de ver al sol Al sol, al sol Al sol Oye, muchas gracias por haber venido Les vamos a... Gracias Una participación ahí No importa, estén sentados Esto me está desvistiendo a mí Manos arriba, manos arriba, muchachos Muy bien, Andrés Carré de Redes Sigan ahí, no paren No importa, estén sentados No importa, estén sentados No importa, estén sentados No importa, estén sentados